que la tomé de la mano y la acompañé a la salida. Pero yo escondí mis lágrimas mientras la veía irse con su marido. Yo soy su padre, no su enemigo. Yo lo pensé profundamente el día en que tomé la decisión de casarla con el chico. ¿Entiendes? Estoy intentando entenderte. Pero ¿alguna vez has tratado de entender el problema de ella? Si todo era color de rosa en su vida matrimonial, ¿por qué se niega a volver a casa de su marido? Te diré por qué se niega a volver. Seguro no lo saben. Me llamó su marido y me dijo que es una vaga y que evita todo trabajo. Cuando va a casa de su marido, tiene que trabajar como su mujer. Cosa que se quiere negar a hacer. Por eso es que viene aquí. Su madre la misma y la consiente en todo. Ahora te voy a enseñar, Rupendra. ¡Me colgó el teléfono! Escucha, hija. La casa de tu marido es como tu casa propia. Aunque hayan problemas, todo se soluciona al final, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Porque lo acabas de inventar? Ella debe morir sola en esa casa mientras rompe lazos con nosotros. Número desconocido. Vamos, hermana. A tu habitación. Vamos. Otra vez me colgó. Rup, alguien te está llamando repetidamente. Contesta la llamada. Debe ser importante. Pues voy a seguir llamándote hasta que contestes. Si no te contesto el teléfono es porque estoy ocupado. ¿Lo entiendes? Tengo un asunto que atender. No tiene sentido común. ¿Que no tengo sentido común? Tengo mucho sentido común. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a colgarme así? Dice estar ocupado. ¿Es algo imposible o qué? Ahora, sin llorar. Dime cuál es el problema. Sí, Jigna. No lo dudes. Cuéntanos lo que pasa. Toma. Un poco de agua. No, mamá. No es para tanto. No, mamá. 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 Jigna, las lesiones en tu espalda indican claramente que él te ha estado golpeando todo este tiempo. ¿Nos ocultaste algo tan grave? ¿Nos ocultaste algo tan grave? Hermano, me pega por cualquier cosa. Si el té tiene poca azúcar, me pega. Si alguien tiene una pequeña queja contra mí, me pega. Necesito que me ayudes para nunca volver allí. No quiero volver a esa casa, por favor. Cuando me harto de su maltrato, vengo aquí. Sigue llamando a papá obligándome a volver a su casa para pegarme. Siéntate. Por favor. Toma un poco de agua. Rob. ¿Rob? Recuerda, recuerda que el ojo por ojo solo dejará ciego el mundo. No hagas nada, hijo. Créeme que mi palabra es mucho importante para mí. Yo juré protegerla y eso haré. Papá es policía y por eso le tiene miedo. Solo él puede ponerle fin. Sí, hermano. Él se comporta muy educado. Delante de papá habla bien. Papá le daría el respeto que se merece un yerno. Me aseguraré que Yigna vuelva a casa de su marido con dignidad y respeto. ¿O no volverá jamás? Papá, ¿realmente no sabías que su marido la golpea? Que la maltrata física y verbalmente. ¿Eso te parece bien? ¿Quieres que tu hermana se quede en esta casa toda su vida? La reputación de esta familia se arruinará. ¿Quién volverá a casarse con tu hermana? ¡Respóndeme! Así es. Es tu cuñado. Sí. Miren todos. No estoy mintiendo. Dime. ¿Debo decirle que mi hija se quedará aquí para toda la vida? Y que ella quiere volver a casarse. Yigna. Salve, diosa madre. Así sea. Habla Rupindra. Mi hermana Yigna volverá. Solo. Si vienes a pedirle disculpas y luego llevarla de vuelta con amor y respeto. De lo contrario, no la verás nunca. Padre, eso es todo. Tu teléfono. ¡Gracias! Camla, construye una vitrina para tu hija Yigna y manténla allí por el resto de la vida. ¿Permiso? ¿Perdón? No necesito tu permiso. Dime tú quién te ha dado derecho de arrebatarle el helado a mi papá y sustituirlo por un helado de vainilla. Yo no te di ese permiso, ¿no es así? Escucha, señorita inglés. Ishika. Ishika Rupesh Patel. Ok, señorita Ishika Rupesh Patel. Lo que hice fue para proteger la salud de tu papá. Malinterpretaste mi gesto. No, lo entiendo claramente. Y la próxima vez ni te acerques a mi papá o a mí. Es más, ni siquiera nos mires. No, lo entiendo claramente. Y la próxima vez. No, lo entiendo claramente. Y la próxima vez. Es tu excusa para hacer eso, ¿verdad? Te dije que no me miraras. Ahora dirás que te obligué a caer en mis brazos. ¡Hey! Sí, obviamente lo derramaste. Lo derramé. Tú estás como loca. No sabes de lo que soy capaz. Si alguna vez te acercas a mi familia, me conocerás bien. ¿Entendido? Antes de irte, escucha esto. No vuelvas a venir. Hacerme perder el tiempo. Es mi lugar de trabajo. ¿Entendiste? No me rendiré. Hallaré las pruebas. ¡Guau! Esto es para ti. Todo esto... ¿por qué es? Esto es una fiesta, Rook. ¿Sabes qué trucos tuvimos que hacer para recuperarte? ¿Trucos? Palak, no me gusta que hables así. No te concentras en mi lenguaje. Solo en lo que digo. Concéntrate. Es lo que trato de hacer. Estoy seguro que mi papá instigó al director para que me expulsara de la universidad. Por eso el director me sacó de la universidad de esa forma. No creo que me readmita tan fácil... A menos que ustedes tengan una idea brillante. Esa. Esa es la palabra correcta para nuestro plan. El plan consiste en que... ¡No! ¡Lo siento! Lo siento mucho. Sucedió por error de... ¡Creciste en edad, pero eres igual de infantil! Lo siento, amigo. ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás loco o qué? ¿Me rompiste el pie? ¿Qué querías hacer? Casi lo arruinas. ¿Qué le ibas a decir? Conozco a Rook desde que era un niño. ¿Y qué? Quiero decir que es un tipo muy honesto. Se molestó porque utiliza la palabra trucos. Si realmente llega a conocer nuestro plan, él me matará. Y a nuestro plan... ¡A la basura! ¿Va a pasar cuando mañana conozca la verdad? Yo me las arreglaré. ¡Palak! 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué vas a hacer? Nada. Solo estábamos discutiendo algunas cosas de la universidad. Eso es todo. Sí. Por cierto, este pañuelo, ¿desde cuándo lo llevas puesto? Rob, olvidé decirte algo. Hoy fue muy gracioso ver a la chica irritante. Tenía algunas manchas negras en la cara. Bueno, ¿ahora que te vas? Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Por trabajo me refiero a nuestro proyecto. Mañana es la presentación. Es por eso. Nosotros nos vamos. Recojamos todo. Yo recogeré todo eso. Apresúrate ya. ¿Qué es lo que pasará esta noche? Lo que vaya a suceder no puedo dejar. No puedo dejar que suceda. Pero su plan, ¿cómo lo descubro? ¿Cómo lograré? Una idea. Si no puedo obtener la respuesta de forma correcta, puedo utilizar un eslabón. Rupendra debe saber. Ya sé qué haré. Voy a llamar a Rupendra y fingiré que ya lo sé todo. Así lo lograré. Seguro va a cantar. Rupendra y fingiré que ya lo sé todo. Rupendra y fingiré que ya lo sé todo. Rupendra y fingiré que ya lo sé todo. Hola. Sí, estás. No son horas de llamar. Es el momento perfecto para llamar a los malos. ¿Qué? ¿Malo? ¿Yo? No finjas. Sé lo que harán hoy a medianoche. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué sabes? Pues ya lo sabes tú. Ahora estás fingiendo, pero tú y tus amigos van a hacer algo hoy en la universidad a las 12 en punto. Todo para conseguir tu reingreso. Pero eso no va a suceder. Porque voy a decírselo todo al director. ¿Cuál es el plan? ¿Puedes explicarlo? No te hagas el ignorante. Tu readmisión se hará. Pronto vas a estar aquí y el director va a hablar contigo. Besa. En definitiva es la palabra correcta, hermano. El plan consiste en que... ¡Ay! ¿Hola? ¿En qué estás pensando? Recuerda que no te perdonaré. Oh, señorita, hola, hola. Oh, siempre tan confiado. Tú siempre dudando. Siempre irritante. Siempre interfiriendo. Siempre... ¡Adiós! No dijo nada. Rupendra es astuto. Tendré que encontrar pruebas de otra forma. Pues iré a la universidad. ¿Pero qué... es lo que va a hacer Palak? ¿Qué pasará a las 12 de la noche? Tengo que ir a la universidad. O Ishika va a meter... a Palak en problemas. ¡Papalak! 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 ¡Es raro! Todo sale demasiado bien. No ha habido errores. Absolutamente. Mehak, ¿le dijiste a todos que vinieran temprano? Envíe un mensaje a todos antes de venir y lo hice desde un sitio web para que nadie supiera que yo lo escribí. ¡Es perfecto! Sí, eso es. Más rápido, apresúrate. Buenas noches. Señor, esta noche debe asegurarse que ningún loco entre a la universidad. Señorita, aquí no hay nadie. Aún así, voy a estar alerta. ¿Sabe una cosa? El director ha declarado un premio especial al mejor vigilante del año. Quien haga un trabajo perfecto lo gana. ¿No lo quiere? Lo quiero. Permaneceré alerta, señorita. No se preocupe. Ah, pero ¿cómo vas a hacerlo? Esta zona es muy grande y tú eres el único vigilante. Yo vine aquí para poder ayudarte. Hagamos algo. Tú vigila por allí y yo me quedo aquí. Vamos, vine a ayudarte. Vamos, ve. De acuerdo. Por cierto, ¿por qué me ayuda? Pues, un gesto altruista. Yo me voy a ocupar de esta zona y tú ocúpate de esa de allá. Está bien. Al fin. Muy bien. Los atraparé. Es el auto de Palak. Significa que Ishika Rupesh Patel tenía toda la razón. Palak ha planeado algo para esta noche. Un truco. Oigan, chicas, chicas. El trabajo está hecho. Vamos. ¡Ey, espera! ¿A dónde vas? Usemos la entrada para que nadie nos vea. Vamos. El jeep está por allí. Ishika. Mostró preocupación por la universidad y por mí. Te agradezco. Ahora olvídalo y concéntrate en tus estudios. ¿Bien? Gracias, señor. Lo mejor para todos. Gracias, señor. Hola. ¿Qué? Madre. Aceptaron a Rup de vuelta en la universidad. Toma. Sí. Hola. ¿Rup? Hijo. Esto es una gran bendición. Voy a hacer una ofrenda ahora mismo, ¿sí? La bendición de la diosa madre y la tuya también, madre. Por supuesto que sí, hijo. Mis bendiciones están siempre contigo. Ahora, concéntrate en tus estudios y como te readmitieron, voy a preparar algo a dulce. ¿Está bien? Voy a colgar. Sí. La conferencia termina aquí. ¿Rupendra? Te perdiste las clases iniciales, ¿cierto? Quiero que te presentes, por favor, con tus compañeros. Claro, señor. Soy Rupindra Sinvanguela. Dime, ¿cómo se llama tu padre y a qué se dedica? El nombre de mi papá es Shamsher Sinvanguela y él es oficial de policía. Claro, he oído hablar de él. Dime, ¿cuáles son tus planes cuando termines la dirección del hotel? Se llama Kamla. ¿Cómo? Ella es mi madre. Usted me preguntó. Por eso lo dije. Usted no lo conoce. De hecho, no conoce a las madres de los demás. Pero debería. Podemos estudiar y ser eficientes. Pero no somos nada si no reconocemos las contribuciones de nuestras madres. Gracias. Gracias. Terminamos la clase de hoy. No solo eres un pícaro, sino también un mirón, un mentiroso y un hipócrita. Eres solo un actor. Gracias, señor. ¿No me darás la bienvenida? Bueno, yo volví. Los dos estamos en la misma universidad ahora. Desde ahora vamos a vernos todos los días, lo quieras o no. Ahora conozco muy bien tus trucos mezquinos. Oh. Ahora sé que desde hoy vas a tratar de cruzarte en mi camino. Seguramente harás algunas acrobacias. Todo eso solo para llamar mi atención. Pero ¿sabes qué? No me dejaré. Me quejaré con el director y le diré que tú me estás molestando. ¿Entiendes? ¡Hola! Eres un fastidio. ¿No tienes otra cosa que hacer que irte a quejar a la oficina del director? Asiste a una clase. Lo que pasa es que esta universidad es tanto tuya como mía. Estamos destinados a toparnos y si tienes un problema con eso te ofrezco una solución. ¿Solución a mi problema? Eres tú. Tú eres mi problema. Claro que no. Vete e inscríbete en otra universidad para que ya no tengamos que soportar tu aburrida cara. ¿Bien? Ahora creo que deberías agradecerme. Maleducada. ¡Maleducada! ¡Ya! ¡Basta, basta, basta! Palak, relájate, calma. En realidad, Ishika Rupesh Patel estuvo despierta toda la noche esperando algún travieso. La cosa es que cuando una persona no duerme, entonces se irrita. ¿Cierto? Haga una cosa, siga derecho, gire a la izquierda, verá una cantina, tómese un café y se va a sentir mejor. ¿Está bien? ¿Lo hiciste bien? Rob, vamos a celebrarlo. Hardik nos espera. Vamos. ¿Por qué sigues mirándola así? Sé que había presionado mucho al director. Las cosas iban según lo previsto. ¿Qué es esto? Escucha que usted readmitió a Rupendra en gestión hotelera. Sí, señor oficial. El curso de gestión hotelera es bueno y también lo es su hijo. Él es honesto. No tengo ninguna razón para expulsarlo. Recuerde su caso, director. Está cometiendo un grave error. Antes iba a cometer un error, señor. Ahora no. Solo deseo ser un buen ejemplo para mis estudiantes. Tal vez no comprenda la gravedad de esto. ¿Y si su caso del accidente llega a los tribunales? Entonces que el tribunal decida y haga justicia. Pero seguro que no cometeré ninguna injusticia con Rupendra. Su hijo me recordó que no solo soy un director, sino también un guía. Soy su mentor y un mentor es el que ayuda. a sus alumnos a salir adelante y no les arrebata esa oportunidad. Hasta luego. No debí haber confiado en ti, pero voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. El hijo de un policía no puede ser un cocinero. Ahora voy a dividir y gobernar y sobornar. Voy a castigar. Voy a hacer lo necesario para hacer que el futuro de mi hijo sea como yo quiera. ¿Kinjal? Por favor, ven. Si tú necesitas algo, pensé que tú te habías ido. ¿Sabes por qué una mujer utiliza el vermellón? Sí. Es para proteger la salud de su marido. El vermellón es la entidad de una mujer casada. Es su orgullo. Es su honor. Muy bien. Quiero que respetes a este vermellón. Puedo hacer cualquier cosa para cuidar este vermellón. ¿Así que puedes hacer cualquier cosa por mí? Sí. Este es el formulario de inscripción. Es para policías, así que dile a tu hijo que lo firme pronto. Rambert también viene a inscribirse. Si Rambert y Rupindra se convierten en policías, seré el hombre más orgulloso del mundo. ¿Sí? Sí, pero hiciste que expulsaran a Rupindra de la universidad. Este vermellón te dio una identidad. Así que piensa que me estás pagando esa deuda. Rupindra 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 Rupindra